¡SOLI! 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 ¡MALTRASIO VENENOSO! ¡MALTRASIO VENENOSO! ¡MO NO ME INTERESA! SOLI! ¡SOLI! ¡No me llevo a la gente! ¡Tú eres un ator! ¡Tú eres un ator! ¡Tú eres un ator! ¡El mundo va abajo! ¡Y además escuchándolas! ¡Sí, ya digo bien! ¡No ha habido ningún momento de estar... ¡No me ha sacanía! ¡Me he lechado de la cara! ¡Me he lechado de la cara! ¡No! ¡No quiero tener razón! ¡Hombre, te encien! ¡No me llevo a llevar! ¡Te veo paliucho! ¡Tú sí que estás amarillo, eh! ¡Tú es malo, eh!